Bueno y así preparan las tortillitas y el desayuno en casita de Clarice por acá siempre unidos ahí como un equipo platicando de todo un poco acerca de las cosas que pasan entre los integrantes les voy a decir y en las familias y en los hogares por ahí tenemos ya a Clarice quien listo con los platillos y para preparar mientras tanto pues vamos a visitar por aquí a estos muchachones y a ver cómo les va en el trabajo que están desempeñando yo creo que las tortillas ya casi estuvieron bueno está a punto de sacar el desayuno bueno y por ahí tenemos también al patillo verdad y cómo se llama el otro? Fidel Castro Fidel Castro y pues un saludo ahí para el caballo ahí van bueno cómo van ahí los trabajos vamos con todo el día tratando de ver si recuperamos aquí la vida de este palo está bien vamos a revisar por acá me gusta cómo han quedado esto fíjese que lo importante de lo que le han dejado acá me gusta porque le han dejado el espacio para poderle echar agua para que agarre un poquito bueno nomás nos hacía falta un poquito de cemento por ahí para para completar y arreglar totalmente para que puedan sostener agua verdad así es bueno pues los dejo por acá vamos a ir allá a la cocina dicen que ya va a estar listo el desaruño dicen de que ya casi está listo el desaruño dicen los muchachos así es bueno por ahí quedó un tema pendiente claricel estamos hablando referente a lo que es el este el mentado destino lo manda el mentado destino mi destino es quererte con el alma porque vivo prisionero de tu amor no hay segundo ni minuto en que te olviden hasta en sueños oigo yo tu linda voz y hasta ahí me quedo vamos a platicar por ahí de siempre tengo una canción para para los puntos y vamos a entrar ahí en los trompezones a ver si no nos arrancamos las uñas pues sí claricel quedó un tema pendiente por ahí parte de de la separación porque considera usted que los hogares se separan porque no se comprenden y tal vez porque ya no hay amor cuando todo se va terminando cree usted que se puede terminar no hay nada correcto pero la verdad este claricel cuando ya las cosas no funcionan considera usted que es necesario hacerlo cuando ya las cosas no funcionan considera usted que es necesario hacerlo si porque digo yo que para qué van a estar lastimando su bueno que digo yo que si tal vez no quiere digamos así una pareja va si no se quiere tal vez no se lastiman con lo que hacen digo yo si no se quiere pero si uno quiere a la otra persona y hace mal una de las parejas va este digo yo que lastima a la otra persona pero porque hay amor pero si no hay pero cuando ya no hay remedio claricel cuando ya no hay remedio cuando ya no hay remedio si hay remedio verdad porque si hay remedio pero si no se quiere por eso el remedio es ya sabe usted para separar correcto ¿verdad? ¿Pero si no se quiere? cuando ya las cosas no funcionan no no aquí estamos hablando estamos hablando ya de caso extremo este de extremo a extremo lo más importante que tiene que ser el amor porque pero cuando ya se las cosas llegan a extremo hay que tomar una determinación yo me imagino que si ya no se quiere y están juntos y se separan digo yo que no quedan como enemigos bueno eso es muy importante lo que usted acaba de decir porque me imagino que llegan a un acuerdo que ya nadie quiere igual cuando están los hijos por medio tienen que seguir en comunicación bueno yo creo que cuando cuando hay hijos por medio es más difícil es más difícil ¿verdad? si tiene que ser más difícil porque tal vez digo yo me imagino que tal vez si es la mamá la mamá quiere llevar los niños se los quiere llevar y el papá tal vez se los quiere quitar si se los quiere llevar él tal vez así siguen juntos siempre cuando no hay maletas que aliar cada quien agarra su camino así es todo el desayuno a mi gracias a Dios nunca me ha pasado pero si ha estado a punto Clarice a punto a punto si pero es reflexionar o la han hecho reflexionar a tiempo Claricel o la han hecho reflexionar a veces sí a veces sí a veces entonces no ha sido solo una vez no muchas veces muchas veces ay don Ramón pero como le digo como bueno en mi siempre ha habido amor y he soportado muchas cosas y bueno si he perdido a veces la confianza en él pero siempre vuelve entonces no lo ha perdido bien nomás tantito pasa el tiempo que uno desconfía de la pareja cuando le hace algo disconfía y luego el tiempo va pasando y va pasando pero si le vuelven a hacer lo mismo vuelve la disconfianza y es difícil es difícil recuperar esa confianza pero usted considera Claricel cuando a usted le han pasado cosas así ha preguntado y ha pedido que le digan la verdad sí y no me la han dicho ahí está el problema ajá he pedido que me digan la verdad y le digo yo que digo yo es más serio enterarse uno por otras personas o ver uno las cosas que le diga esa persona mira yo hice tal cosa así digo yo que tal vez no se hacen los problemas se como dijera Olga se dialoga y pues llega uno a un acuerdo que tal vez no se enojan o si se molesta lo molestamos tal vez hay veces pero no es como uno descubrir la verdad como que otras personas o tal vez a uno le cuentan tal vez no o se siente incómodo pero no está seguro porque como que como que uno ve la verdad pero como considera usted que es mejor que le digan de frente ajá que digan de frente la verdad perfecto perfecto ajá yo eso siento yo ajá es mejor bueno pero que se lo diga bueno la persona que está haciendo el error por eso le digo que se lo confirme ajá y que se lo diga de frente pero si uno ve las cosas y uno dice mira voy a hacer esto y le diga no y viendo tal vez uno las cosas allí si si hacen los pleitos porque uno ve y la persona siempre está negando ajá bueno entonces yo creo que ya estuvo por ahí de Saruño ya estuvo ya estuvo ya serví la tortilla así listo si es de que pues ahí está ese tema mire lo importante lo importante como dicen hemos hablado de todo un poquito en cuanto al a las que se quieren casar en cuanto a las dificultades en cuanto a lo que pasa y al final pues también en cuanto a la decisión que hay que tomar porque a veces ya las cosas no funcionan o no furulan como decimos nosotros verdad y lo más difícil como decía Claricella es cuando ya hay niños por medio ya que uno se los quiere llevar y el otro los quiere y total a veces se hace un gran problema y los que sufren al final son los niños así es bueno entonces a desayunar ahí vamos ahí está la familia reunido vea estaba haciendo 100 pesos ahorita quedándonos en forma allí mire como se me pusieron los brazos ah si estos ñeques ya me estaban inflando como un ratito a desayunar huevos como siempre huevos como siempre huevos para el almuerzo bueno entonces vamos a ir a una breve oración por allí para pase mexicano bueno bueno yo me voy a agregar por aquí agregues que ha prohibido estos alimentos don Manuel vamos a ir con la oración y agradecerle a Clary verdad por el rico desayuno así es vamos bien cada uno de nosotros pues inclinemos nuestro rostro para darle gracias al Señor porque ha prohibido estos alimentos digamos todos juntos del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Jesús en esta mañana Padre te damos las gracias porque tú Señor Jesús has prohibido estos alimentos porque tú eres el Señor que nos concede Señor el pan de tu vida Padre Santo Señor por estos alimentos que seas tu Padre de gloria quien des Padre las proteínas a tus hijos bendice Señor Jesús bendice el Padre 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 cada uno de nosotros y todas aquellas personas mira a tus hijos allí con la bolita y lleve tú este pan a sus manos y nunca nos dejas solas porque tú estás ahí para ayudar alimentos a tus hijos gracias 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 que recibimos estos alimentos en el nombre del Padre bueno, buen provecho allí para todos y si usted desayuna con nosotros, pues buen provecho también almuerzo o cena así que por ahí vamos a compartir y gracias a Clarice por compartir con nosotros un rico desayuno por aquí hemos estado visitándole visitándole de todo un poco calientitas las tortillas bueno y esta es la familia de El Salvador Go Play también así es, Go Play así es de que compartiendo acá en el canal el Go Play ¿verdad? y como siempre, ¿verdad? pues vea usted la, ¿cómo decimos? la convivencia, ¿verdad? la armonía de las familias nuevamente, pues agradecerle allí a Don Manuel también, ¿verdad? gracias cuando uno es así cuando menos piensa la providencia del Señor siempre está con nosotros es que siempre está allí la bendición de Dios porque yo eso sí me ha gustado tenerlo y cualquier persona que llegue a mi casa aunque sea con frijolitos pero una tortilla está allí para cualquiera que llegue así es bueno, gracias, saludos a todas las familias que nos ven a través de este canal que Dios bendiga a sus hogares, a sus familias los mantenga siempre con bien con salud y vida que es lo más importante Dios me les bendiga y será hasta un próximo ¡Gracias!